Música Caramba, esa mochila salió para el supermercado, pero ha durado mucho, no sabemos a dónde está Vamos a tener que esperar a ver qué es lo que ha pasado Ah, el teléfono está solo, ¿si diga? ¡Papá! ¡Ay tú te lo perdiste donde yo estoy! Tira, ¿y dónde estás metido? Oye, yo tengo una alegría en mi corazón, sinceramente, mira, quiero contarte algo No, ¿cómo lo vas a saber? Ay papá, espérate, escúchame un momentico, por favor Y diga, yo estoy en una reunión Sí, sí, diga otra vez Ay, lo que pasa es, papá, que yo estoy en la cárcel, venga, por favor ¿Cómo? ¿Que tú estás en la cárcel? Ah, no, 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 a ver, sube tú Suelta, mamá, suelta ya, que está fresa Ya te han mochado, frágil, que venga la familia ¿Quién? Tienes la cárcel, lo que pasa a ti Tienes la cárcel, lo que pasa a ti Tienes la cárcel, lo que pasa a ti No, 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 tenes la cárcel ¡Gracias!